Música Este concierto coral instrumental que estamos preparando para el miércoles 27 de agosto a las 20.30 en el Teatro 3 de Febrero con entrada libre y gratuita y con la organización de UPCN. Quería decir que siempre nos gusta llevar adelante un evento anual para exponer nuestras cuestiones culturales como el coro de niño y el coro de adulto, aprovechando también invitamos al coro de la UNER y hacemos del protagonista principal acá la creciente, que va a ser la música a este encuentro coral. Música Nosotros es un gusto, un placer compartir con estos coros, sé del trabajo de UPCN en las actividades culturales y de la actividad de Leo en la música hace mucho tiempo, así que para mí como director musical del ensamble La Creciente es un placer. Nosotros por ahí estamos trabajando mucho sobre el repertorio de compositora entrerriano, creo que un poco por ahí también viene la convocatoria, es uno de los rasgos más distintivos del ensamble, así que aportando ese camino transitado que tenemos de ir descubriendo y recreando esa música. Así que bueno, contentísimo de lo que va a ser esta experiencia y con mucha expectativa e invitar a la gente a que se arrime, que creo que va a ser una noche de buena música. Sí, este evento que hemos llamado Ríos Consonantes, segunda edición, porque allá por 2009 cuando se estaba formando el coro de niños hicimos lo que sería la primera edición, que fue un formato diferente y ahora le damos un tinte más de, como decía Juan Martín, de música del litoral. Así que bueno, muy contento, con muchas ganas de compartir esta experiencia. En primer lugar, o sea, cada agrupación va a mostrar parte de su repertorio, más o menos tres canciones, cada coro y al finalizar, también La Creciente va a mostrar su trabajo instrumental y cantado también y al final vamos a ensamblar tres canciones que fueron arregladas especialmente para locaciones. El miércoles 27 de agosto a las 20.30 en el Teatro 3 de Febrero, así que invitamos a toda la comunidad universitaria y no universitaria. De todas maneras, aquel que quiera contactar el coro o saber un poco de nuestra historia, puede consultar cov.corouniversitariodoroverde.com.ar Y aquí mi río es dejado boca a su vuelo, como si fueran pañuelos, que enero levanto estado. Y aquí mi río es dejado boca a su vuelo, como si fueran pañuelos, que enero levanto estado. Hay un parecino que se aguda sin cesar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.